Música Jamás se te ocurra ir a un lugar donde no hay un parque de diversiones para niños, al menos si tenés hijos pequeños. Esto es Crazy Park y está en la Feria Exposición para que sea más divertida y además los padres también puedan disfrutar con los niños de un lindo momento. Globo Loco presente. Sí, Globo Loco está aquí en La Apocruz para brindar este año mucha diversión a toda la familia. Acá el juego está para los padres, así que no hay excusa para que no vengan y nos visiten. Tenemos una gran variedad de juegos, hasta para los más chiquitos. Tenemos unos juegos para chicos de dos años, hasta chicos de adolescentes que son los que más están disfrutando de los juegos mecánicos. Y bueno, ya van a ver en las imágenes la cantidad de juegos que tenemos aquí. Sí, son muchos juegos. El sistema es que usted debe comprar una manilla y el tiempo es ilimitado. Sí, tienen dos maneras de adquirir las manillas por tiqueter. Ustedes por línea, agarren y ya vienen, muestran el QR y se les entrega la manilla o el ticket. Hay juegos con tickets que son para los más grandes. Y todo lo que sea manilla, le va a incluir que jueguen todos los juegos por tiempo indeterminado. Por tiempo, el que quieran, pueden ir, recorrer la feria, volver. Y los padres también tienen aquí un lugar para esperarlos, que hay un patio de comida con primeras marcas. Para que ellos tengan paciencia y los dejen jugar tranquilos. Bueno, ya que estamos mostrando estos juegos que llaman bastante la atención. Y por ahí hay un cumpleañero que está cerca. Y los padres saben que un cumpleaños sin Globo Loco tampoco es cumpleaños. Entonces, vamos a hablar un poquito de la variedad. Y además, el segmento de cada juego es importante. Porque hay una discoteca, por ejemplo, que es ideal ya para los niños que tienen entre 11, 12, 13 años. Sí, claro. Aquí la verdad que tratamos de traer juegos para todas las edades. Porque los que visitan el parque, realmente viene de todas las edades. Chicos, bebés, adolescentes, adultos. Hay padres muy activos que ellos quieren competir con sus hijos. Van a encontrar una variedad. Realmente hay unos juegos de desafío que realmente hay que subirse y ver si se animan a tirar. Tenemos una súper disco bailable que los chicos la apasionan. Porque obviamente no tienen edad todavía para salir en la noche. Pero aquí van a encontrar la disco y van a poder elegir sus temas para bailar. Así es, también hay juegos interactivos en los que pueden desarrollar competencias y ser competitivos. Sí, tenemos juegos interactivos que es un juego de luces. Donde los chicos más chicos pueden agarrar y tocan las luces y hacen distintos sonidos. Y también hay un modo de competencia donde ellos van y el primero que toca la luz va marcando puntos. Es algo nuevo aquí en Bolivia. Entonces, también lo van a encontrar aquí. También hay futbolines, juegos tradicionales, los clásicos resbalines en el Globo Loco. Entonces, es cuestión de gustos y además, importante, las edades de quienes van a participar en el cumpleaños. Es correcto. Aquí también van a encontrar los juegos que pueden elegir luego para su cumpleaños. Obviamente, aquí están la mayoría de nuestros juegos más interesantes, digamos. Y ustedes vienen y les gusta a uno y nos pueden llamar para que lo llevemos a su cumpleaños. Obviamente, y lo disfruten. Los paquetes que ustedes tienen, ¿van cambiando? ¿Hay ofertas para que la gente esté atento? ¿Cómo es el servicio? En realidad, nosotros siempre armamos combo, pero viene un padre y dice, no, yo quiero este. Entonces, se lo armamos a su medida. De acuerdo a la edad, aconsejamos, le decimos, mirá, este juego no es para esa edad, te va a convenir este. Porque, bueno, tanta experiencia también. Nuestra finalidad es que se diviertan. Entonces, que lleven juego de acuerdo a la edad de todos los invitados. Bueno, Globo Loco ya es una opción más para tomar la decisión de venir a visitar la Feria Exposición, a pasar un momento grato en familia y cultivar buenos momentos. Totalmente, los esperamos a todos. Vengan con sus padres, vengan con sus hermanos, con sus primos. Y van a encontrar una variedad enorme de juegos y de comida también. Así que los esperamos. ¡Gracias!